Hola, muy buenas, soy Jorge Cano, redactor de banda, yo os traigo un video comentado de la nueva entrega de la saga de juegos de acciones mundo abierto de Ubisoft que se lanzará el veintitrés de febrero para PlayStation cuatro y Xbox One unos días después a principios de marzo llegará para PC y ya hemos podido jugar las primeras horas de esta aventura eh tanto el principio del juego como un momento más avanzado y a lo largo del siguiente video pues bueno vamos a mostrar y contar todo lo que ofrece este juego que como suele ocurrir con los es mucho y que es un título que su principal baza es la ambientación que como veréis es muy atractiva y diferente a lo que estamos acostumbrados aunque luego las mecánicas y la estructura del juego quienes se ha disfrutado de anteriores entregas de esta serie os vais a sentir muy familiarizados con todo lo que ofrece Cuando se anunció este nuevo Far Cry la nueva ambientación llamó la atención a muchos por diferentes motivos eh primero porque fue una sorpresa nadie se lo esperaba y porque los Far Cry hasta el momento siempre se habían desarrollado en la época actual por así decirlo y eran juegos de acción en mundo abierto en el los que las armas de fuego y también los vehículos eran algo muy importante dentro de la jugabilidad entonces al irnos tan lejos en el tiempo a la edad de piedra donde evidentemente no había armas de fuego ni vehículos pues bueno esto generó bastantes dudas de cómo sería el juego porque también algo que es muy importante los Far Cry es que es que sus situaciones las puede resolver de diferentes maneras tanto con la acción directa como con el sigilo y bueno pues al no tener pistolas y demás todos imaginamos que iba a estar el juego mucho más orientado al sigilo pero vais a ver en el vídeo que es sorprendente que para nada es así el juego vuelve a ser muy parecido puedes jugar con sigilo o con acción directa y de las dos maneras es igual de divertido vais a ver que dentro de lo que cabe hay cierta variedad de armas y que bueno pues el arco y la lanza y demás eh armas muy primitivas también son muy útiles y se han implementado muy bien en la jugabilidad a mí me ha gustado muchísimo el uso del arco que en otros juegos tengo ciertos problemas me parece muy difícil acertar a un blanco en movimiento y demás pero aquí se ha resuelto muy bien y vais a ver como a lo largo del vídeo le voy cogiendo el truco al arco y realizando disparos muy muy meritorios también creo porque han hecho un pequeño apuntado automático muy sutil es algo que también llevamos viendo muchos años en los shooter en en consola y que lo han hecho con el arco y les ha quedado muy bien y es muy satisfactorio jugar con este arma también la lanza veréis lo que se puede hacer con ella y como estáis viendo el escenario es una auténtica pasada ver estas enormes criaturas los mamuts y es un juego en el que la naturaleza juega un papel fundamental constantemente hay un montón de animales tenemos que tener mucho cuidado porque nos pueden atacar en cualquier momento y evidentemente otros enemigos humanos de diferentes tribus y como se mezcla todo esto animales con enemigos humanos y la propia naturaleza y los entornos que son un peligro en sí mismos es un juego en el que no vais a echar de menos que que no se desarrolle en la época actual porque tiene todos los ingredientes habituales de un far cry no le falta nada y yo creo que que uno de sus puntos fuertes es sin duda la ambientación porque bueno ha habido juegos en la prehistoria y demás pero no no ha habido tantos no estamos muy habituados y menos en producciones triple a como estas que con este presupuesto y lo bien que se ve y la ambición que tiene el juego en todos sus aspectos y se agradece mucho además ahora que están tan de moda los dinosaurios quizás hubiera sido un recurso fácil intentar ahí hacer un juego que que tuviera dinosaurios y demás pero dentro de lo que cabe este far cry intenta ser algo realista y y recrear la época la edad de piedra de manera convincente aunque con sus licencias también como veréis pero al menos sí que es eso en un principio es un planteamiento bastante realista y aquí no vais a ver dinosaurios ni nada por el estilo vais a ver mamús como este que son unas criaturas admirables y y muy fieras y pobrecillo que le clavo la lanza en el ojo y que también podremos utilizar a los animales no solo enfrentarnos a ellos y cazarlos que es algo necesario para obtener carne y recursos sino también para para que nos ayuden y nos echen una mano como veréis más adelante y ¡Takar! Como habéis podido escuchar ya, en el juego no hay voces en castellano, no hay voces en inglés, los personajes hablan Wenya, un idioma primitivo, y esto es muy interesante, el juego saldrá subtitulado en todos los países, y de manera valiente Wysok no apostaba por lo fácil que hubiera sido que hablaran en inglés y demás, sino que intentando buscar ese realismo y que sea convincente la ambientación, pues bueno, los personajes hablan este idioma primitivo, que para mí le da un tono al juego muy agradecido y que te mete más en la recreación de la Edad de Piedra. Sin hacer grandes spoilers, la historia se resume rápidamente, encarnamos a un personaje que se llama Takar, que como habéis visto, el juego empieza con una cacería, algo sale mal, nos quedamos aislados de nuestra tribu, perdidos, y bueno, llegamos a una región nueva y ahí empezamos a formar una tribu poco a poco, hay varias tribus rivales que quieren acabar con nosotros y demás, bueno, la historia es bastante elaborada, incluso más de lo que yo me esperaba, porque quizás siendo la Edad de Piedra y demás, a lo mejor iban a lo fácil y que no tuviera una narrativa demasiado elaborada, pero en Far Cry siempre le gusta meter una historia y darnos unos motivos por los que estar jugando y de un lado para otro y aquí pues también se ha hecho y vamos a conocer a todo tipo de personajes, también enemigos y bueno, no sé qué tal estará a lo largo del juego, si será interesante o no, pero ahí está, cumple su función más o menos y es eso, es una excusa para que hagamos misiones, vayamos de un lugar a otro, conozcamos personajes nuevos y obtengamos habilidades, recursos y una serie de ventajas que vais a ver, que son algunas de ellas bastante curiosas. Lo primero que tenemos que hacer, nada más empezar a jugar, es recoger recursos, como estáis viendo aquí, madera, juncos, piedra, para crearnos nuestra primera arma, un arco. Esto a lo largo del juego es algo que va a ser importante, el hecho de recoger recursos para crear objetos, ya sean tanto herramientas y armas como por ejemplo las flechas del arco, se gastan, también las lanzas y hay que crearlas recogiendo madera, hay un sistema de crafting muy sencillito, pero bueno, que sirve para meternos una especie de sensación de supervivencia que nos tenemos que buscar las castañas, por así decirlo. Aquí veis el menú de creación, de momento solo podemos crear este arco, pero ahí estáis viendo que hay muchos otros objetos, como son una lanza, las bombas de insectos, bolsas y cinturones para llevar más objetos, y bueno, esto es algo también típico de los Far Cry, ahí estáis viendo lo que nos pide para crear cada objeto, pues ciertas pieles de animales, además de objetos, haber alcanzado un nivel de desarrollo en la aldea, que eso lo veréis más adelante, así que desde el principio del juego, aunque consigamos los recursos necesarios, no podemos crear todos los objetos que queramos. No subimos de nivel, por así decirlo, para tener que crear los objetos, pero sí que nos pide ciertos requisitos según vamos avanzando en la aventura, así que no podemos desde el principio crear cualquier objeto o arma. A mí personalmente, una de las partes que más me gustó de Far Cry 3 era todo lo relacionado con la caza de animales, era muy entretenido tener que utilizar el arco, ir con cuidado y ir cazando animales para mejorar el inventario, y esta parte, pues en Far Cry Primal, como imaginaréis, está muy potenciada, y si os gustó ese lado de Far Cry 3, pues aquí vais a disfrutar muchísimo, porque es una parte importantísima a lo largo del juego, recoger recursos, cazar animales, hay una enorme variedad de animales distintos, son muy escurridizos, hay que ir con cuidado, y os lo vais a pasar francamente bien, interactuando con la naturaleza de muchísimas maneras. Si eres de los que, lo que más os gusta de Far Cry 3, pues es la acción con armas y vehículos y tal, pues aquí a lo mejor sí es cierto que lo vais a echar un poco de menos, pero si os gusta más la parte natural de los Far Cry, pues yo creo que os va a gustar muchísimo lo que propone Primal. Sin poder considerarse un juego de supervivencia, porque no lo pretende en ningún momento, quiere ser un juego accesible para el mayor tipo de público y vender millones de unidades, pues sí que tiene toquecitos que te causan esa sensación de que te tienes que buscar un poco las castañas, por ejemplo el hecho de los campamentos para desbloquear viaje rápido y demás, pues tienes que crear unas hogueras, el fuego en general juega un papel muy importante a lo largo de la aventura, ya lo veréis, hay animales a los que les asusta, podemos prender fuego los escenarios, que era algo que ya estaba en anteriores Far Cry, en el 2 se utilizaba mucho, pero en el 3 y en el 4, aunque estaba presente, no era algo importante la jugabilidad solo en un par de misiones, por ejemplo recordar ese Far Cry 3, la misión de quemar los campos de marihuana, pero aquí el fuego, claro, es un arma poderosísima, podemos quemar campamentos enteros y utilizarlo contra los animales, aquí vais a ver como creo un nuevo objeto, que es el garrote, que es el arma por excelencia para el cuerpo a cuerpo, y tanto el garrote como las flechas y otros objetos podemos prenderles fuego, entonces esto se utiliza para iluminarnos en cavernas, para quemar estructuras, y también como he dicho, para espantar animales. La noche, la oscuridad, juega un papel importante Far Cry Primal, aparecen diferentes tipos de animales, algunos más fieros, y es muy interesante, no vemos demasiado bien, tenemos que utilizar el fuego para iluminarnos, y por ejemplo tenemos que ver a los animales, a lo mejor vemos sus ojos ahí amarillos, brillando en mitad de la oscuridad, y esto ya nos advierte de que nos espera algo más adelante, y es muy interesante el hecho de que el juego cambie de día y de noche, en cualquier campamento que tengamos una cama podemos ir ahí y hacer que pase el tiempo, y despertarnos o de día o de noche, porque es eso, cambian ciertos detalles, y vamos a encontrar diferentes recompensas dependiendo de si es de noche o es de día. Esta visión que estoy viendo constantemente, en el que se pone la pantalla como en blanco y negro, y se iluminan los ciertos puntos de color, como las huellas rojas, o los animales y objetos como la madera con la que podemos recoger en amarillo, esto es la visión del cazador, es como una visión también clásica de los juegos de Ubisoft, para resaltar objetos importantes en los escenarios, y es algo que también se va a utilizar mucho a lo largo del juego, porque aquí veis la oscuridad, como no vemos absolutamente nada, cuesta distinguir a los enemigos a lo lejos, pero si utilizamos la visión del cazador, pues bueno, nos señala en pantalla, tanto los peligros, como pueden ser animales, o todo tipo de enemigos, pero también los recursos a recoger, porque hay muchísimos objetos en los escenarios, todo tipo de madera, de piedras, de plantas, que podemos recoger y utilizar. Cuando prendemos fuego a un objeto, también podemos apagarlo en cualquier momento, y siempre necesitamos algún tipo de recurso, por ejemplo, para fuego necesitamos grasa, así que es importante estar constantemente recogiendo objetos, plantas, madera y demás, porque los vamos a necesitar. Aquí veis como el lobo sale corriendo, se asusta del fuego, y bueno, pues habrá diferentes tipos de animales, que a lo mejor más o menos asustadizos hacia el fuego, pero en general será algo bastante efectivo, para quitarnos de encima a los animales por la noche, el hecho de utilizar el fuego. Lo que es interesante de la relación que tienes con los animales en Fakai Primark, a diferencia de otras entregas de la saga, es que claro, no es lo mismo enfrentarse a un lobo con una ametralladora o lanzacohetes, que con un arco de flechas y una porra. Entonces ahora cualquier enfrentamiento contra un animal, pues supone un desafío, sientes esa tensión de que estás muy expuesto, y en que en cualquier momento, pues te pueden matar. Eso es algo que se conseguía de manera un tanto falsa, en el anterior de Fakai, que por ejemplo, yo que sé, luchabas contra un oso, al que le dabas ahí 30 o 40 disparos con una ametralladora, para poder eliminarle. Era algo irreal, para que claro, no fuera demasiado fácil eliminar a los animales. Pero ahora con las flechas y demás, pues vais a ver que un animal fiero y enorme, no es nada sencillo eliminarle, y os lo vais a ver y desear para acabar con animales, como pueden ser un mamut, o un dientes de sable, o todo tipo de bestias que vais a encontrar. Eso hace que el juego sea mucho más interesante y desafiante. Este personaje femenino que acabamos de conocer es muy importante dentro de la trama, es un poco el catalizador de los hechos que van a ocurrir a lo largo de la historia, y es la que nos incita y nos invita a crear nuestra propia aldea, nuestro propio ejército, que poco a poco iremos ampliando, ayudando a diferentes personajes, y crearemos una tribu lo suficientemente potente para enfrentarnos a las tribus rivales. Aquí llegamos a la Tierra de Oros, el escenario donde se desarrolla la aventura, que es enorme, es muy bonito, y ofrece diferentes ambientaciones. También hay partes de frío, con nieve y demás, que no la vais a ver en el vídeo, porque es un momento ya más avanzado dentro de la aventura, y además que añade sus propias mecánicas. Tendremos que conseguir pieles para abrigarnos, el fuego será importante, y creo que puede estar bastante bien que llegado un momento del juego en el que ya dominemos un poco las reglas, nos rompan los esquemas visitando escenarios en los que la propia naturaleza y el entorno sea un desafío en sí mismo. Como suele ser habitual en estos juegos de mundo abierto, pero creo que viene bien el hecho de asimilar los conceptos del juego, porque tiene muchos, y no se hace tampoco nada aburrido ni repetitivo, creo que está bastante bien medido, y ya desde el principio te lo pasas bien, y tienes mucha libertad, porque tengo que ir a recoger esta hierba, pero no hay nada que me impida ponerme ya a explorar el enorme mundo abierto y todo lo que ofrece. Ahí estáis viendo como hay que acercarse con cuidado a los animales agachados, porque si vas andando o escuchan un poco de ruido, pues rápidamente se asustan, salen corriendo y es muy difícil alcanzarles. Así que hay que ser paciente, ir con cuidado observando el entorno, y con el arco intentar disparar a la cabeza, porque de un flechazo no sueles matar a ningún animal. A lo mejor si es cierto que los dejas gravemente heridos, echan a correr, y pasado un tiempo, pues acaban cayendo al suelo y se mueren. Pero esto también provoca a veces que los pierdas el rastro, y que no sepa dónde han caído muertos. Así que lo mejor para aseguraros una buena caza, es que disparéis con el arco a la cabeza. Aquí estoy recogiendo una de esas hojas verdes, que necesitaba para el objetivo principal de la misión. Y bueno, aquí vamos a ver uno de los primeros enfrentamientos, contra los enemigos humanos, que cuentan con armas muy similares a las nuestras, como puede ser el arco, el garrote y demás. Los que tienen el garrote, pues se lanzan a correr hacia nosotros, sin ningún tipo de cuidado. Y los que tienen arco, pues sí que a veces se esconden y demás, y son más precavidos, se ponen detrás de un árbol, e intentan practicar el combate a distancia, como es lógico. Siempre es importante recoger todos los objetos, que te encuentres en el escenario, porque más tarde o más temprano, te van a hacer falta, cuando derrotes a enemigos, pues procura buscar en los cuerpos, porque además, por ejemplo, recogen las flechas o lanzas que les hubieras tirado, y siempre algo consigues, algún tipo de recurso. Aquí estáis viendo que el juego no va a escatimar en violencia, de hecho las tribus a las que nos enfrentamos son caníbales, y vamos a ver escenas como esta, que es algo también, yo creo, una marca de la casa en Far Cry, que son juegos bastante violentos, y que nos escatiman en tocar ciertos temas, como puede ser la droga, y una violencia que no pretenden tapar en ningún momento. Además de usar armas como el arco, la porra, la lanza, en total creo que hay unas 24 armas diferentes, también podemos ejecutar a los enemigos por la espalda, si no nos descubren, vamos con cuidado, y ahí aparece el icono de eliminar, con R3, que es algo que es muy satisfactorio en la saga Far Cry, cuando te pasas un campamento entero, sin que te vean, realizando eliminaciones sigilosas, y que también está por supuesto presente en Primal. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenéis el imprescindible árbol de habilidades, que no puede faltar en la saga Far Cry, son tres, el de supervivencia, el de recolección, y un tercero relacionado con los animales, que luego os explicaré, y aquí desbloqueamos habilidades, mejoramos la salud, acciones como poder curarse mientras corres, como poder caminar agachado de manera más veloz, algo muy importante cuando quieres jugar con sigilo, en el árbol de recolección, pues tenemos acciones muy útiles, como que el mapa que tenemos en la pantalla, sea un poco más amplio, y nos muestre más objetos a nuestro alrededor, que se muestren las plantas, en definitiva, os vais a comer un poco la cabeza al principio del juego, para saber cómo gastar los puntos de habilidad, porque vais a ver muchas acciones, y muchas ayudas, que en el principio de la aventura, van a resultar interesantes, y imprescindibles, pero bueno, hay que tomárselo con calma, e ir gastando los puntos, que ya se habréis jugado a Far Cry 3 o 4, también descubriréis, que se consiguen con cierta agilidad, estos puntos de habilidad, a poco que te pases unas cuantas misiones, vas teniendo 3, 4, 5 puntos, y los puedes ir gastando con bastante velocidad, no es un juego que tenga, un sistema de progresión, muy lento y a largo plazo, sino que en pocas horas, puedes haber desbloqueado habilidades muy importantes, y básicas, lo que pasa que otras, como estáis viendo en la parte de abajo, están bloqueadas por la historia, hasta que no conoces a ciertos personajes, pues no puedes ir por esa rama del árbol de habilidades, por supuesto podemos nadar y bucear, de hecho a veces encontramos objetos muy interesantes, debajo del agua, ciertos tipos de plantas, o de recursos que están en el fondo, y aquí veis, como un animal, como un jabalí, se puede convertir en un peligro, como uno se ataca, aunque al clavarle una flecha, sale corriendo, y aquí nuestra decisión es, si perseguirle, porque ya os digo, que a veces tardan un rato en caer muertos, cuando están heridos, y podemos utilizar la visión del cazador, para seguir su rastro, o simplemente echar a correr, y ahí veis como, después de un rato huyendo, ha caído muerto, y aprovechamos pues, para recuperar la flecha, y obtener esa piel de jabalí, además de todas las misiones principales de la historia, hay un montón de tipos de secundaria, pues bueno, hay que descubrir ubicaciones, campamentos, aquí tenemos estas piras, que cuando prendemos fuego, pues ya se convierten, en una parte de nuestro territorio, y en un lugar del escenario, en el que en cualquier momento, podemos realizar viaje rápido, una de las dudas, que había causado este juego, es que al no tener vehículos, como iba a ser el desplazamiento por el mundo, y lo que han hecho, es que ahora tenemos viaje rápido, desde cualquier lugar, en el que estemos, a otro sitio, que hayamos desbloqueado, con viaje rápido, pero no hay que, ir a un sitio de viaje rápido, para acudir a otro, lo han agilizado de esa manera, estás a mitad del mapa, y en cualquier momento lo abres, y puedes acudir a un sitio, en el que tuvieras ya disponible, el viaje rápido, en estos escondites de recompensa, que están en nuestros campamentos, cada ciertas horas, pues aparecen recursos, como comida, plantas y demás, que han recogido otros miembros, de nuestra tribu, y cuanto más grande sea la tribu, y nuestras aldeas, pues más recursos tendremos cada día, en esas localizaciones, y aquí vais a ver, una de las partes más interesantes del juego, que es el hecho de que los animales, no solo son enemigos, o un recurso, que poder cazar, sino que también son nuestros aliados, y es muy interesante, vais a verlo, como podemos tener diferentes tipos de animales, como osos, leopardos y demás, y que obedezcan nuestras órdenes, nos ayuden en el combate, y bueno, es un compañero que vamos a tener a lo largo del juego, y que es algo que se agradece, que le da un toque de variedad a la jugabilidad, y que se ha realizado con bastante acierto. una marca de la casa, también en los Far Cry, son este tipo de escenas oníricas, ya sean producidas por un chamán, como es en este caso, por drogas, en anteriores Far Cry, pero bueno, que aportan un toque ahí de variedad, y de sobre todo libertad artística, en la que el equipo del juego, pues da rienda suelta a su imaginación, y nos ofrece aquí, todo tipo de extrañas secuencias, en este caso, un poco para para representar visualmente cómo es el proceso en el que obtenemos esta habilidad para convertirnos en el señor de las bestias, y esa capacidad del personaje para poder domar animales, y que le ayuden. ¡Suscríbete al canal! Aquí quiero mostraros un combate bastante largo, para que veáis un poco cómo se desarrollan, cómo son las mecánicas, aquí estoy viendo un enemigo que no nos ha visto, que empezó a correr hacia atrás, porque hay algún tipo de peligro más adelante, algún tipo de animal, este tampoco nos ha visto todavía, aquí voy con la lanza, la lanza que se puede utilizar, tanto en combate cuerpo a cuerpo, como lanzarla, como dice su nombre, y se convierte en un arma muy poderosa, si por ejemplo con el arco, tenemos que tirar dos, tres flechas, incluso cuatro al cuerpo, para acabar con un enemigo, aun si es con un disparo a la cabeza, evidentemente le matamos en el acto, pues con la lanza, si la tiras al pecho, con un buen golpe, puedes matar a un enemigo perfectamente, y vas a descubrir a lo largo del juego, que es un arma muy potente, y que viene muy bien también para, para cazar grandes animales. Aunque también es un recurso, pues que escasea más que la flecha, necesitas más madera, necesitas piedra, para poder crearlas, y las tienes que administrar un poquito mejor, no ponerte a tirar lanzas a lo loco, aunque siempre que acudas al cuerpo del enemigo, que has derrotado, puedes volver a recuperar ese recurso, recoger la lanza, también estáis viendo, como acabo de comer, para recuperar vida, tienes que llevar siempre carne, en el inventario, y demás, para que cuando te hieren, ahora mismo tengo solo tres rayas de salud, pues intentar curarte, es parecido a lo que ocurría, en anteriores Far Cry, y podemos tener incluso, diferentes tipos de medicinas, y de recursos, para recuperarnos de las heridas. Como comentaba al principio del vídeo, de lo mejorcito de la jugabilidad, es el uso del arco, andado totalmente en el clavo, se utiliza muy bien, tanto es así, que acaba por no echar de menos, las armas de fuego, no dices, bueno, es peor que anterior de Far Cry, porque el combate a distancia, no es tan divertido, ya estáis viendo, como con el arco, a distancia, pues se producen combates, muy interesantes, muy emocionantes, y se realizan, tiros a la cabeza, y todo tipo de muertes, sin ningún problema, es algo que han acertado muchísimo, y que era necesario, porque si el arco no se utilizará bien, en un juego en el que vas a pasar tantas horas, utilizando este arma, pues hubiera afectado muchísimo, a la jugabilidad, hubiera sido una gran carencia, pero por suerte lo han resuelto, muy muy bien, y vais a disfrutar muchísimo, utilizando el arco, yo sé que a alguno de vosotros, os gusta especialmente, utilizar el arco, en los videojuegos, pues vais a disfrutar muchísimo, a Far Cry Premal, utilizando este arma, el primer animal que obtenemos como aliado, es el búho, aquí lo estáis viendo, y efectos prácticos, es la herramienta que sustituye, a la cámara de fotos, de anteriores Far Cry, que servía para marcar a los enemigos a distancia, y un poco observar el escenario, antes de adentrarnos en territorio enemigo, y antes de asaltar un campamento, pues ahora invocamos a este búho, y podemos desde las alturas, pues ver lo que nos espera abajo, y marcar a los enemigos, y ver un poco, lo que nos vamos a encontrar, de hecho es un arma más poderosa, que la cámara de fotos, de anteriores Far Cry, que te tienes que buscar un poco las castañas, situarte en diferentes lugares del escenario, para ir marcando los enemigos, pero ahora desde esta perspectiva aérea, con el búho, lo tienes francamente fácil, además, a lo largo del juego, vamos a desarrollar, nuevas habilidades para el búho, incluidas algunas, como es lanzarse en picado, y acabar con un enemigo, y también tirar bombas, ahí estáis viendo a la derecha, que aparecen los iconos, pues podremos tirar bombas desde las alturas, esto a mí personalmente, no me gusta demasiado, creo que es un juego que, que por lo demás es relativamente realista, y coherente, pero yo creo que lo de que un búho, al que puedes invocar, lance bombas primitivas, desde las alturas, yo creo que aquí se han pasado un poquito, y es un elemento demasiado, demasiado fantástico, pero bueno, en cualquier caso, tampoco creo que, que os importe demasiado, porque, para fantasmadas, ya tenemos el hecho de poder, domar animales, pero sí que, que es un detallito, que yo creo que se le, que se les ha ido a la mano, el proceso de domar animales, es muy sencillo, tenemos que tener un cebo, un trozo de carne, lo tiramos, la presa se acerca, a la carne, y nosotros tenemos que, que acercarnos con cuidado, de situarnos, de frente, y bueno, pues empieza ahí, un poco el proceso, que a veces puede fallar, a la primera, es un poco, como en los Pokémon, pues a veces puede fallar, pero que, que no es demasiado complicado, quizás se tendrá que haber buscado, una manera, un poco más, currada, de conseguir estos animales, además que una vez, que domas a un lobo, por ejemplo, pues ya lo tienes, para el resto del juego, no tienes que hacerlo, porque los animales, también pueden morir, en combate, pueden caer derrotados, pero esto no quiere decir, que otra vez, tengas que domar otro lobo, para poder, tenerlo disponible, sino que, simplemente el animal, desaparece, y lo puedes volver, a llamar más tarde, así que una vez, que haces el bloqueado, una especie, ya la tienes para, para el resto del juego, aquí veis, como cuando sale, el icono en pantalla, de domar, pues bueno, ya empieza, un proceso automático, y el lobo blanco domado, pues ya está disponible, en nuestra lista de animales, para el resto del juego, que podemos hacer, con los animales, pues aquí estáis viendo, les podemos dar, sencillas órdenes, indicar al punto del escenario, al que queremos que vaya, o, marcar un enemigo, y entonces irá, irá por él, si son heridos en combate, pues con un trozo de carne, podemos recuperarles, tenemos un tiempo, para hacerlo, si pasado ese tiempo, no los hemos curado, pues el animal, desaparece, y ya lo tenemos que recuperar, más tarde, ese proceso de recuperación, por lo que he visto, al principio del juego, es bastante largo, así que siempre tenemos tiempo, en mitad de un combate, volver, y reanimar, a nuestro compañero, aquí vais a ver, como funciona el sistema, de marcar enemigos, ahí he marcado, a ese blanco, y el lobo ahí, sin dudarlo, va a por él, a toda, a toda prisa, y como vais a ver ahí, como a veces, se lo carga, ya sea de un golpe, o un poquito, o tarda un poquito más, ahí estáis viendo también, como acaba con ese blanco, y bueno, es una ayuda, que se agradece muchísimo, y lo que es curioso, es que cada, cada animal, tiene sus propias, características, ya sea, de potencia, por ejemplo, como puede ser un oso, respecto a un lobo, pero también en el nivel de sigilo, nosotros cuando caminamos agachado, el animal también lo hace, pero hay animales, más o menos sigilosos, evidentemente, si queremos asaltar un campamento, pues un oso pardo, quizás no sea, el mejor animal, para, para hacerlo con sigilo, y tenemos animales, como el, el leopardo, y demás, que son mucho más apropiados, así que cada tipo de animal, tiene unas características propias, por cierto, que no lo he comentado, hasta ahora, las imágenes, que estáis viendo, pertenecen a la versión, de playstation 4, el juego se mueve, a 1080p de resolución, y 30 frames por segundo, totalmente estables, muy estables, para, para ser una beta, que siempre hay problemas, pues el juego ya, está muy entero, muy hecho, y bueno, si habéis jugado a Far Cry 4, pues ya sabéis gráficamente, lo que vais a encontrar, más o menos, porque se ve prácticamente, igual de bien, y lo que le diferencia, pues sin duda, es la, la genial ambientación, que tiene el juego, y como detalle, que yo creo que sí, que, que es más elaborado, que en el anterior de Far Cry, son las animaciones, de los animales, se nota que, que claro, que son mucho más protagonistas, a lo largo del juego, y se han cuidado, un poquito más, y están francamente, bien hechas, pero bueno, el juego, me parece muy bonito, estos entornos naturales, que ofrece, llenos de detalles, y sin duda, se ve muy bien, y además, muy pulido, no hay problemas de popping, no hay ralentizaciones, y si esto es una beta, pues el producto final, todavía será mejor, que lo que estáis viendo, y yo creo que, que está muy bien, no le pido, mucho más, ciertamente, a un juego, de estas características, y creo que, en lo que, en lo que se refiere, a juegos de mundo abierto, y demás, pues es de, de lo mejorcito, que yo he visto, en playstation 4, se podría hacer, mejor seguramente, pero, para mí, cumple perfectamente, su función, en el apartado técnico, que, porque, por un lado, es sólido, y por otro lado, pues ofrece, una dirección de arte, que, que siempre es algo, que los juegos, de Ubisoft, pues, cumplen con nota, el hecho de, los mundos que propone, ya sea en el París, de la revolución francesa, ya sea en el Londres victoriano, o ya sea en la Edad de Piedra, sabes que, lo que es el escenario, y lo que es la ambientación, va a estar francamente, cuidada, en un juego de Ubisoft. Aquí veis, como, el animal, ha caído en combate, aparece ahí un contador, antes de que muera, pero si nos acercamos, y le tiramos un trozo de carne, pues nada, vuelve, vuelve a la vida, sin problemas. Aquí tenemos, un oso, al que no es fácil, derrotar a base de flechas, es mucho mejor, utilizar, la lanza, que es el, el arma por excelencia, para derrotar a, a grandes animales, y bueno, en cualquier momento, como veis, se mete aquí, estas, estas pequeñas hienas, es un juego, que es imprevisible, eso es algo también, que hacen muy bien, los anteriores de Far Cry, que nunca sabes, la, la que se puede liar, entre enemigos, humanos, animales, y en cualquier momento, se pueden producir, situaciones muy, muy divertidas, y sorprendentes. Aquí hay otro oso, cerca, y bueno, si no le indicamos, lo contrario, pues nuestro animal, de compañía, siempre tiende, a defendernos, y atacar al blanco, que, que tiene más cercano, un detalle gráfico, que me gusta mucho, ya lo habréis visto, en distinto momento del vídeo, es como, tanto las flechas, como las lanzas, se quedan clavadas, en el cuerpo de, de los enemigos, durante todo el combate, creo que es un, detallito, que, que está bastante bien. Este es el mapa del juego, con un montón de iconos, y de, objetivos, por hacer, todo tipo de secundarias, de coleccionables, los animales, de, cuando necesitas, por ejemplo, una piel de, de un tipo de animal, pues puedes mirar en el mapa, las zonas por donde, los podemos encontrar, y bueno, lo que he visto, el mapa es enorme, y es un juego, que está repleto, de contenidos, y de cosas por hacer, no vas a tener, ningún problema, al respecto, aquí estoy viendo, una misión secundaria, de rescatar a esos rehenes, y bueno, antes de saltar un campamento, pues conviene, utilizar el búho, marcar a los enemigos, y una vez que ya tienes, claro donde está cada uno, y, y, como están colocados, pues nada, ya, entras en acción, y vas ahí con sigilo, pues acabando, uno por uno, a mí es una de las maneras, que, que más me gusta, para jugar a Far Cry, hay gente que a lo mejor, prefiero ir a la acción directa, y esto del sigilo, no, no le gusta, pero yo siempre que en un juego, puedo jugar con sigilo, lo hago, y Far Cry, pues es muy agradecido, de jugar de esta manera, así que nada, te trazas aquí tus estrategias, vas acabando con los enemigos, poco a poco, y a mí me parece una de las maneras, más divertidas, de jugar a cualquier Far Cry. Lo bueno de las misiones secundarias, en este Far Cry, que no son solo para, para completar el juego, y conseguir puntos de experiencia, sino que tienen cierto sentido, en la estructura del diseño, creo que tiene un diseño muy orgánico, por ejemplo aquí, la típica misión de rescatar, a estos prisioneros, que siempre ha estado en la anterior, de Far Cry, aquí tiene sentido, porque estas cuatro personas, que estamos rescatando, luego vienen a nuestra aldea, y sirven para ampliarla, no solo aumentamos el número de aldeanos, que es algo necesario, para conseguir ciertos objetivos, sino que también podemos mejorar, las construcciones, las casas, con esto desbloqueamos, nuevas habilidades, nuevas armas, y un poco, ese sentido de progresión, está bastante conseguido, en el hecho de tener que construir, poco a poco, nuestra aldea, y además que, que es algo que se refleja visualmente, lo que empieza como un pequeño, campamento con cuatro chozas, acaba siendo, un lugar bastante amplio, y aquí vemos como, para mejorar la choza de Saila, necesitamos madera, pizarra, juncos, y piel de ciervo, no he podido ahí mejorarla, porque me faltaba una piel de ciervo, me he ido a cazar uno, ya tengo la piel de ciervo, tengo los, requisitos, para poder ampliar, la choza de Saila, y nada, y aquí, y aquí veis la secuencia un poco, cuando mejoramos, alguna estructura, o vivienda de la aldea, pues nos muestran, como cambia el escenario, y aquí ya está la choza de Saila, mejorada, hemos desbloqueado con esto, misiones, hemos ampliado la capacidad de aldeanos, ya tenemos dos aldeanos más, y está todo muy bien pensado, para que, el hecho de cazar, de conseguir recursos, de aumentar nuestra población, haciendo misiones secundarias, tiene sentido, no es algo gratuito, y es muy reconfortante, ver un poco como, como mejora nuestra aldea, quienes hayan jugado, Far Cry 4, recordaréis, que la hacienda, del personaje, del protagonista, de su padre, podíamos ir ampliándola, mejorando su estructura, y además, pues eso, que está curioso, aquí, se ha hecho de una manera, mucho más elaborada, el hecho de, de ir creando nuestra propia aldea, poco a poco, aquí un detalle, que me gusta, es la, la choza, de nuestro protagonista, que es una cueva, en la que podemos ver, los diferentes tipos, de, de coleccionables, de misiones, y demás, que nos queda, por conseguir en el juego, aquí veis una, una lista de, de coleccionables, de tipos de animales, que hemos descubierto, y que nos queda por cazar, de un total de, de 42, en vez de acudir al, aquí veis, 184 coleccionables, que tenemos en el juego, el juego, bueno, rebosa contenidos, como es habitual, 24 armas diferentes, pues en vez de acudir, al típico nivel, al típico menú, pulsando la pausa, para ver que nos queda, por completar y demás, pues bueno, se ha integrado aquí, en la, en la cueva del protagonista, y veis la cantidad, de objetivos, de misiones, y es un juego, que seguramente, para completarlo, al 100%, pues nos de, más de 40 o 50 horas, de entretenimiento, fácilmente, a nivel de luta, que nos demogén, Wynjama Ulaigua Shuta Marita Ese tipo que acabáis de ver es el malo de la película por así decirlo porque también otra seña de identidad de la saga Far Cry es que siempre tiene que haber un villano con bastante personalidad y presencia y bueno aquí en primal no va a ser menos y también vamos a tener que enfrentarnos a ese tipo tan peligroso y a su tribu de caníbales que de vez en cuando como vamos a ver en esta escena pues atacará nuestra aldea y nos tendremos que defender con todo lo que tenemos como habréis visto a lo largo del vídeo el hecho de no tener armas de fuego no quiere decir que este Far Cry carezca de acción y hay escenas como esta muy espectaculares con un montón de enemigos de aliados flechas volando por todas partes lanzas así que es un juego que también en lo que respecta a la acción no solo a la caza y al sigilo también cumple con nota aquí veis como incluso nos podemos envenenar hay bombas de veneno hay animales que nos pueden envenenar y el tema de las bombas también es curioso porque podemos eh crear diferentes tipos hay una bomba por ejemplo de abejas que cuando la lanzamos pues bueno persiguen a los enemigos y salen corriendo así que aunque a lo largo del vídeo las armas que habéis visto principalmente son el arco y la lanza y y la porra esto es porque claro era al principio de la aventura las dos primeras horas pero luego más adelante pues conseguimos nuevas armas habilidades y a lo largo de la aventura pues hay esa sensación de de progreso de que vamos consiguiendo pues nuevas herramientas armas habilidades y es un juego en el que siempre estamos desbloqueando eh nuevas ayudas y viviendo situaciones ligeramente distintas al menos aquí veis como después de esta batalla tenemos que saltar la aldea de los enemigos y realizo un pequeño intento de de superar la situación con sigilo me molesta aquí con el bu en en marcar a los enemigos en en explorar la zona pero bueno intento hacerlo con sigilo pero me acaban pillando que es algo que no importa demasiado far cry porque tanto jugando de una manera como de la otra con sigilo o con acción es un juego que siempre siempre es divertido así que a mí me gusta pasarme las situaciones eh con sigilo como veis también está presente esa mecánica de lanzar una piedra para distraer a los enemigos que es algo que llevamos viendo también desde hace varias entregas en far cry pero bueno pues cuando te ven y se desata la acción más desenfrenada y más alocada pues también es un juego francamente divertido así que no te importa demasiado que que te descubran lo que te aceren lo que te aceren Uno de los objetivos que hay en algunas misiones eh no es solo derrotar a los enemigos de un campamento, sino también prender fuego a ciertas estructuras, incluso quemar un campamento por entero, y como habéis visto, en cualquier momento podemos prender fuego a una flecha, lanzarlo a un elemento, y que este empieza a arder. Hay que tener cuidado porque empiezan a arder diferentes elementos y muchas veces nos podemos ver rodeados de un fuego. Es algo que siempre ha estado muy bien en Far Cry, eh lo que es el fuego, y aquí en Primal se se explota bastante bien. Como ya habréis visto en diferentes secuencias que que he mostrado en el vídeo, el juego tiene una historia relativamente desarrollada, con cinemáticas bastante curradas, así que no solo es una aventura de supervivencia a la de piedra, sino que también tiene detrás unos personajes y una historia que creo que bueno, que que está bastante bien y que cumple perfectamente su función. Y después de superar esta misión, pues pudimos jugar un momento más avanzado en la aventura, con más armas, animales desbloqueados y habilidades, que quizás eso cuando ya se acerque el lanzamiento del juego y realicemos el análisis, haré un segundo vídeo comentado, explicando más la parte avanzada de la aventura. Aquí podéis ver que que ya tengo más animales desbloqueados, tengo el jaguar, tengo un oso, y bueno, pues como expliqué, cada animal tiene sus diferentes características, pero en este vídeo que que nos han permitido realizar, que era de una duración máxima de una hora, pues he preferido centrarme en los conceptos básicos, en el principio de la aventura, y luego ya más adelante, si eso para para el análisis, pues haré un vídeo más completo enseñando eh nuevas armas y animales y situaciones más avanzadas en la aventura, por ejemplo los escenarios nevados, que parecen que van a ser bastante interesantes, pero es eso, en este vídeo me he querido centrar un poco en los primeros pasos, y para que entendáis bien que ofrece este Far Cry Primal, y lo tengáis bastante claro, que yo creo que que este vídeo de una hora os ha tenido que despejar muchas dudas, y ya sabré más o menos lo que os vais a encontrar en esta aventura de acción, que creo que va a gustar mucho a los aficionados de de la serie Far Cry, y sobre todo aquellos que disfruten más de la parte salvaje de estas aventuras, de la naturaleza, de la caza de animales, pues si eso es lo que más os gusta de un Far Cry, este lo vais a disfrutar muchísimo, y como siempre es algo parte importante, que la la ambientación, en este caso la edad de piedra, os resulte atractiva, a mí personalmente me parece una ambientación diferente, que no estoy muy habituado a disfrutar en los videojuegos, y a mí me encanta, que también entiendo que a mucha gente no le guste, prefiera un una ambientación más actual y demás, pues bueno este Far Cry quizás no les va no les va a satisfacer en ese aspecto, pero si buscáis algo diferente y os atrae el hecho de estar aquí en una ambientación que tiene 12.000 años de historia, pues yo creo que sí que os va a gustar y está muy bien hecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Far Cry Primal se pondrá a la venta el 23 de febrero para PlayStation 4 y Xbox One unos días después a principios de marzo llegará a PC y bueno espero que os haya gustado este vídeo que os haya despejado muchas dudas que os haya servido para saber todo lo que va a ofrecer esta aventura ya sé que me ha quedado muy largo pero creo que a muchos de vosotros os gusta que os cuente todo lo que va a ofrecer este juego y así despejaros dudas de cara al lanzamiento y si os apetece conmigo comprarlo o no pues creo que está bien mostraros cuanto más mejor para que así sepáis todo lo que va a tener este juego que es mucho como suele ocurrir con estas aventuras de acción en mundo abierto. Os dejo con unos minutos finales para que podáis seguir viendo el juego sin tener que escucharme y nada espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo un saludo. Os dejo con un saludo. Os dejo con un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Sobre eso! ¡Aaah! ¡Aaah! 3 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Agene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!